Vamos por sufrir Así me gusta Música Sufrir, aceitita, jiris y ani Nos acompaña a mi, tus jorris y ani Solteritas, tan solteritas, tan Tachirichis, son dos jorichis Hay un meliñito Música Sufrir, aceitita, jiris y ani Nos acompaña a mi, tus jorris y ani Solteritas, tan solteritas, tan Tachirichis, son dos jorichis Hay un meliñito Música Ay, ay, ay Así me gusta Vamos, carnita Música Dale, que dale, dale, que dale Música Acau, N�idita Acau, N�idita Eso es Sa, sa, sa Sa, sa, sa ¡Sus! 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 ¡Sus!